El Banco Municipal en este emprendimiento de la Oficina Comercial del Mercado de Productores apunta a apoyar la actividad productiva local. El Banco hace 6 años está en el mercado, en la parte alta del mercado, y la intención fue en colaboración con la gente del mercado, a quien siempre estamos muy agradecidos por la colaboración que siempre prestaron al Banco. Fue un proyecto en común de cambiar la radicación y venir a esta parte del recinto del mercado que da sobre el vulgar 27 de febrero. Esta es una zona donde no existe una cantidad importante de entidades financieras y por lo tanto le trae a la gente de la zona, empresas, emprendedores, microemprendimientos, comerciantes y el público en general, una nueva alternativa de un banco que le presta todos los servicios que tiene hoy la Banca Moderna. Esta por ahora es una oficina comercial que se transformará en sucursal en breve. La transformación es un tema técnico, simplemente es una autorización que tiene que dar el Banco Central y que será, estamos esperando para los próximos meses, pero de cualquier forma, la operatoria en sí es muy muy parecida, con la diferencia que cuando sea sucursal se van a agregar algunas operaciones nuevas que hoy se hacen en la Casa Central. Creemos que con este emprendimiento el banco continúa con su proceso de expansión y este proceso de expansión que está pensando que sobre fin de año la existencia de 10 sucursales, de las 5 que tiene hoy, o sea, duplicar el número de sucursales transformando algunas oficinas comerciales y con la apertura de 3 nuevas casas una en Empalme Granero, que va a ser en el mes de mayo, otras 2 fuera del ámbito de la ciudad que sería una primera experiencia si son, digamos, transformadas en sucursales que sería en Villa Gobernador Galvez y San Lorenzo en principio. Hay una oficina comercial en Santa Fe que está trabajando desde hace un año y que esperamos transformarla en sucursal también en el transcurso de este año. De alguna forma este, dentro del plan de ejerciciamiento y expansión que viene llevando adelante el Banco Municipal, este año hay un énfasis especial en la expansión territorial que sería la aplicación de sucursales y en ese sentido estamos trabajando con mucha fuerza y con muy buena expectativa. Pienso que es un lugar estratégico importante, es una zona comercial muy importante y que al no haber bancos cerca, es una zona que va con constante crecimiento. Creo que tanto hoy el Banco Municipal está llegando tanto a la mediana como a la pequeña empresa según el producto que necesite. El Banco Municipal tiene una serie de productos que llegan tranquilamente tanto sea productores como pymes o pequeñas empresas. Seal de la proximidad cu actos Tomas uesday quant